chalón la fe activa el poder de dios soy el padre camilo cardoso sacerdote experto en exorcismo y oración de liberación guía espiritual quiero invitarte simplemente para que puedas crecer te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino grandes milagros de fe suceden para ti para los que creemos y le creemos a jesús quiero que realicemos estas oraciones de liberación de torcismo y sanación con mucha fe creyendo que todo es posible que hay un milagro para ti que la última palabra la tiene jesús gracias hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús oración a san pascual bailón para casos desesperados y obtener muchos milagros y abundancia de bienes materiales y espirituales te quiero invitar por favor que durante esta oración a san pascual bailón quiero que enciendas una vela blanca por favor una vela blanca o de cualquier color en su defecto la vas a tener encendida durante toda la oración es muy importante que lo hagas por favor y también vas a preparar un vaso con agua potable y le echas ahora un poquito de sal ya de sal de cocina como unos 10 granitos porque vamos a ir bebiendo esa agua exorcizada durante la oración a san pascual bailón para ir liberando expulsando yo en este momento exorcizo esta vela esta agua y este sal que está aquí que se ha mezclado esa agua y sal los exorcizo ahora en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén y quiero invitarte para que por favor bebas un poquito de agua de esa agua que vamos a ir bebiendo durante la oración ok creyendo que dios limpia creyendo creyendo que dios libera y que dios te lleva a ti a tu familia al siguiente nivel y eso es esta situación desesperante se va en el nombre de jesús quiero que te persiguias tres veces ahora uno dos y tres y esta oración la vas a realizar durante 21 días esto es obligatorio y la vas a compartir con tus contactos es muy importante para que surta el efecto del milagro compartir porque san pascual bailón le gusta mucho que den a conocer esta de su propia devoción en el nombre de jesús por la sangre de jesús hecho está oh glorioso padre mío san pascual bailón que cuando eras un pequeño pastorcito a dios alababas con sacrificios y mortificaciones y en el campo te colocabas de rodillas cada día con devoción para adorar desde la lejanía la sagrada eucaristía te suplico que hoy mires mis aflicciones y que mediante tu santa y poderosa intercesión me ayudes ahora san pascual bailón quiero que en este momento presentes a san pascual bailón ahora tu necesidad preséntala esa necesidad ese caso desesperante el que sea esa deuda esa soledad tristeza ese enemigo que te quiere hacer daño lo que tú sientas es el momento por favor quiero que lo hagas ahora preséntale esa necesidad en estos segundos yo voy orando por ti ahora en el nombre de jesús ante esta situación desesperante que hoy atravieso y no me permite contar con las cosas que necesito por lo que es causa de mi preocupación y ansiedad realmente necesito suplicarte que puedas escuchar mi súplica sobre estos favores tengo mucha fe en ti san pascual bailón porque eres milagroso eres milagroso a ti acudo en este momento con toda mi ser y con fe y te pido me concedas tu auxilio san pascual bailón tú que ganaste tu apuesta en el cielo por la sencillez y la humildad de tu alma que en la tierra fuiste honrado por el señor que te lo hizo glorioso y venerado tu nombre por tantos milagros y prodigios que obraste no desoigas las súplicas que con mayor fervor yo te hago en este momento quiero que te persines tres veces uno dos y tres y vas a beber un traguito de esa agua que tienes allí ok es agua esforzada pido san pascual bailón y le pido a jesús que envíe a sus ángeles para que me guíen y a la santísima virgen maría que me cuide ahora y tú consigue que en breve sea solucionado mis problemas este caso desesperante que esté solucionado que pueda recuperar lo que he perdido tener un techo digno donde cobijarme hacer frente a los gastos pagar todo lo que adeudo y nunca carezca de dinero ni bienes materiales ni espirituales ni salud en mi familia también te suplico consigas que jamás ofenda a Dios para así vivir siempre libre de toda culpa y así pueda obtener la salud eterna de mi alma para gozar contigo de la grandeza celestial necesito la grandeza celestial para poder alcanzar eso que tanto he deseado y en mi vida no quiero más que tu amor y entrega me entrego a ti mi santo Dios en ti confío amén hecho está hecho está hecho está sale pobreza sale ruina ahora sale sale ya ya en el nombre de Jesús desesperación angustia hechicería brujería todo lo que es negativo se va ahora ya por intermediación de san pascual bailón y lo declaro en fe ahora en el nombre de Jesús por la sangre de Jesús hecho está quiero que te persignes otra vez tres veces por favor uno dos y tres creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te voy a dar unas afirmaciones de fe quiero que me respondas que sí ya para finalizar dime que sí en voz alta que sabes lo que significa y lo que es que estás acompañado que sientes la compañía de San San Pascual Bailón en tu vida sí que estás preparado para soltar lo que te desespera que lo has soltado que por tanto estás tranquilo duermes tranquilo y te sientes en paz sí me das permiso de enseñarte a ti que me escuchas a través de esta plataforma que eres una persona increíblemente maravillosa una chispa divina una persona llena de luz que eres luz que eres amor que eres compasión que eres bondad sí que también estás preparada para pasar al siguiente nivel de tu destino sí que llevas en tu interior semillas de grandeza y estás preparado para ir a lugares vivir circunstancias que nunca habías soñado ni imaginado sí creador del universo yo pido yo solicito yo ordeno que cada afirmación de fe se integre en el ADN de cada persona que nos escucha ahora en el nombre de Jesús por la sangre de Jesús hecho está hecho está hecho está si estás atravesando una situación de crisis me puedes contactar para recibir la terapia de la sangre de Jesús te puedo ayudar recuerda hacer este audio durante 21 días y compartirlo con la gente ok un abrazo de luz para ti te quiero muchísimo la fe activa el poder de Dios chalo recuerda que puedes contactar con el padre Camilo Cardoso al email camilosacerdote arroba gmail punto com si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas si deseas ser próspero y abundante si tienes depresión y ansiedad y no mejoras el padre Camilo te puede ayudar con terapia si tu vida no tiene un propósito si buscas un milagro si buscas ser feliz si te sientes triste si estás pasando problemas en tu matrimonio si estás enfermo si has sufrido ataque por parte de brujos hechiceros magos negros y has visto tu salud y economía afectada el padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino recuerda que el padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe que es utilizado en procesos de sanación y liberación te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio contra hechicería y contra los envidiosos también distribuimos la cruz de San Benito patrono de los exorcistas elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén y por último tenemos el medallón gigante de San Benito hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios de ruina enfermedad envidias y maleficios el email del padre Camilo es camilosacerdote arroba gmail.com también puedes comprar libros del padre en internet en Amazon de tu país recuerda que la fe activa el poder de Dios porque todo es posible si crees grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús por las llagas de Jesús gracias hecho está hecho está hecho está amén conmigo 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 Gracias.